Hola mi gente, muy buenas para todos. Les deseo un feliz día de hoy y espero que esta mascarilla les ayude mucho y les guste. Bueno, hoy les quiero hablar de una fruta muy buena, maravillosa, que no solamente para tomarla en jugo, sino también para aplicarla en nuestra piel, ya que como recordarán, hay muchas cremas que les añaden esta fruta, o sea los estratos, para que así la piel se nutra y la piel se proteja. Quiero hablarles de los arandanos, que se llama en inglés cranberries, en este caso pues tengo los pequeñitos, y ya los hay mas grandes, pero voy a utilizar los pequeñitos porque es lo que tengo en el momento, y esta es la porción que voy a utilizar, una cucharada y media, que es lo que voy a usar. Ahora, quiero decirles que los arandanos nos ayuda a evitar los daños en nuestras células y es un anti-envejecimiento. Ay, recuerden amiguitas que tenemos que hacer mascarilla y usar productos que nos ayuden a prevenirnos del envejecimiento prematuro, ya que pues está detrás de la puerta de nosotros. Aparte de eso nos ayuda a hidratar la piel y nos tonifica el cutis. ¿Por qué? Porque tiene muchos antioxidantes, incluyendo la vitamina C y la vitamina A, que son esenciales para nuestra piel. Además de eso nos ayuda a controlar los radicales libres del sol, que es muy importante protegernos, ya que es la causa primordial, la causa del envejecimiento, de la piel, de las arrugas, de las líneas de expresión, y por eso tenemos que cuidarnos contra el sol y con todo lo que el sol nos brinde. Aunque es muy bonito, pero pues yo creo que al sol hay que evitarlo lo que más podamos para poder mantener una piel saludable. Quiero decirle amiguitas que ahorita yo les voy a mostrar el yogur que uso, he usado siempre. Recuerden que el yogur es de 0% descremado. O sea, el yogur es una leche que es fermentada y tiene muchas proteínas y vitaminas, y nos ayuda a exfoliar muy delicadamente la piel. O sea, no es una exfoliación agresiva, sino que es una exfoliación suave, que nos ayuda con las manchas de la piel, nos ayuda con las pecas. Por eso es que yo uso mucho el yogur, sea solito, o sea que lo mezcle con otros productos, y es un antibacterial. También limpia el cutis y a las personas que tienen problemas de ane, les va muy bien el yogur, sea que lo usen solo o acompañado con otros ingredientes, pero el yogur es muy bueno para las pieles grasosas, por sus ácidos, ya que combate el brillo y las grasas en la piel, que es causa de las glándulas sebáceas cuando se altera mucho. Además de eso, mata los hongos y sus ácidos grasos, ayuda a que los poros mantengan limpios y no se metan, como se dicen, microbios, bacterias, que es lo que hace que a la piel a veces salgan granos, a veces salgan barros o espinillas, es porque los poros están obstruidos y ellos se van contaminando, se van infetando y se van llenando de bacterias y es cuando se forman los granos. Por eso hay que mantener la piel completamente limpia. Ahora la miel de abeja, la que estoy usando en este momento y por ahora es la que uso, que me gusta mucho porque es una miel de abeja original. Y recuerden que la miel de abeja muchas veces la mezclan con panela o azúcares. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes se la aplican o la ingieren, no están usando una miel de abeja que sea real, sino una miel de abeja de imitación que no es beneficioso ni para la salud ni para la piel. Traten de conseguir una miel de abeja que sea original para que les pueda caer bien en todos los aspectos. La miel de abeja junto con el yogur son antibactericidas y ayudan a calmar la piel cuando tiene, por ejemplo, irritaciones o tiene problemas de inflamación, ya que es fortificante y sus enzimas son muy buenas, puesto que tiene también compuestos para cicatrizar heridas en la piel, como se dice, granos, barros y todo eso lo ayuda a curar. La miel de abeja es, como se dice, el veneno de las abejas, pero es un veneno, como se dice, beneficioso para la piel y para la salud, sea que no la comamos porque es completamente antibactericida y pues en este momento les voy a hablar sobre la piel que les va a ayudar mucho. Así, mis amiguitas, pues que esto es lo que voy a utilizar hoy, el yogur descremado, los cranberries, los arandanos y la miel de abeja. Voy a hacer la mascarilla para aplicármela y recuerden que la pueden usar todos los tipos de pieles, no hay excepción y no hay, como se dice, contratiempos ni segundos efectos secundarios, ya que estos productos son antibactericidas para la piel, para el cutis. Así, mis amiguitas, que pues yo sigo con mi procedimiento para enseñarles la mascarilla. Bueno, sigamos con la mezcla. Ya tengo la mascarilla hecha. Le voy a recomendar que cuando echen la miel de abeja, échenle una cucharada sopera y echen una cucharada sopera de yogur. Una vez que usted ingiera todo ahí, añádenle una cucharada sopera, por aquí la tengo, de leche, mire esta cucharita es pequeñita, y yo le añadí, este, prácticamente la mitad de esta cucharita. O sea, pueden ir calculando ustedes para que la mezcla de la mascarilla no quede ni muy espesa ni muy líquida. ¿Qué quiere decir? Que la leche, igual que el yogur, son muy beneficiosos para la piel. Ustedes saben que yo también me hago, como se dice, pañito de piel, perdón, pañito de leche en el cutis, como si fuera un tónico, que yo ya les hice un video de que se apliquen también leche por la noche, con un algodoncito, y se lo dejen hasta el otro día, que también les va a beneficiar mucho. Entonces les voy a mostrar cómo quedó la mezcla. Ustedes ven aquí, mire, no quedó ni muy espesa, no quedó muy líquida, y eso es lo que ustedes tienen que ir calculando para que así no se chorree mucho. ¿Qué pasa? Que es importante que muelan bien los arandanos, que no queden partículas grandes, ya que pues no le están, como se dice, sacando el concentrado de su frutita, de las hojas, y pues este fruto hay que molerlo bien para que así pueda beneficiarse la piel con todos sus ingredientes, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven que no me quedó ni muy espesa ni muy líquida. Pero recuerden, cuando ustedes vean que van a hacer una mascarilla natural, y pues claro, depende qué mascarilla, si ustedes quieren que les quede un poquito ni muy líquida ni muy espesa, o les queda muy espesa, añádenle un poquitico de leche que igual les va a hacer mucho beneficio. Así mis amiguitas, que esta es la otra parte final, y después me la voy a aplicar. Bueno mis amiguitas, como les iba contando, ya me voy a aplicar la mascarilla de Cranberry, y vamos a ver cómo me queda el cutis para ustedes. A mí me queda espectacular, porque de verdad, esta mascarilla me gusta mucho, y pues, ¿qué les digo? Cuando yo me aplico mis productos naturales, como que revivo, no sé, me da vida. Entonces, yo lo que hice, que después de ahí, que la metí a la nevera, como para que se ponga un poquito fría, y se conserve, y aquí la tengo ya, como ven, aquí la tengo ya preparadita, y ustedes ya saben, ya saben, perdón, la mezcla que le puse, y como deben de hacerla, para que les quede, no muy espesa, pero tampoco muy aguada. Además de eso, recuerden amiguitas, que tienen que empezar, a, molerla, o sea, tener paciencia para prepararla, para que quede bien molida, y así se puede extraer, bien los beneficios, de esta maravillosa fruta, de estos ácidos, tan concentrados, que provee el cranberry, y así nuestra piel, este lo absorba, ya ven ustedes, que no se chorrea, este, como otra mascarilla, que si ustedes la preparan, se chorrea mucho, y muchas veces la cranberry, queda por pedacitos, por cascaroncitos, pero a mí no me gusta, a mí me gusta, que quede hecha una masita, como se dice, una cremita, porque más fácil, como se dice, ya herirse a la piel, y así no se hace, con muchos regueros, bueno, yo siempre que hago, es aplicarme, primero un lado de la cara, y después me aplico el otro, por sesiones, y recuerden que, lo más importante es, que la piel, quede completamente parejita, ya, otra cosa que les quiero decir, se la pueden aplicar, aquí alrededor de las ojeras, y aquí alrededor de los párpados, ya que pues, esta piel, de vez en cuando, necesita también, recibir, beneficios, de las frutas, y que de verdad, también a veces, se nos avejenta, o sea, los párpados se caen, y eso, lo que no queremos nosotros, lo que no deseamos, ya, bueno, lo que más les quiero decir, que se la pueden aplicar, en todo el cuello, hasta el descote, por aquí estoy, haciendo la mitad, para que ustedes vean, hasta donde me la, me la, me la aplico, en todo el descote, llegando más abajito, y más abajito, pero pues, no les voy a mostrar, pero ya ustedes saben, que, si se la aplican, en todo el descote, bajando hacia el busto, les va a beneficiar mucho, y pues de aquí, se la van a dejar, como unos, que, por ahí unos 30 minutos, para que se la enjuaguen, o si quieren meterse al baño, de una vez, se pueden bañar el cuerpo, y una vez, se remueven la mascarilla, bueno, que les quiero decir, si ustedes ven, que, son alérgicos, a ciertos productos, ciertos ingredientes, porque, no todos los productos, son accesibles, para todas las personas, ni para todas las pieles, hay pieles, que son muy sensibles, y que cualquier, producto que se apliquen, les va a causar picazón, ardor, escozor, entonces, este, eso es por un instante, no más, por un momentico, que sucede, pero que pasa, aquí ya me he hecho nadita, pero no interesa, porque eso se trata, miren, ya voy por la mitad, que esa fue la cantidad, que yo hice, entonces, este, quiero decirles, que si sienten un poquito de, como picazóncito, no se asusten, estos son los efectos, de los antioxidantes, de todos los ácidos, que nos estamos aplicando, como se dice, este, el yogur, el yogur, contiene muchos ácidos grasos, pero son ácidos beneficiosos, y el cranberry, que fue indiscutiblemente, tiene muchos ácidos, mucha vitamina C, que inclusive, si nosotros tomamos, los jugos de cranberry, es muy beneficioso, para la piel, perdón, para la salud de nosotros, en general, así, mis amiguitas, pues que ya me la apliqué, voy a dejarla actuar, por 20 minutos, hasta que mi piel lo resista, y aquí me sobró un poquito, voy a esperar, que en 5 minutos, que ya se haya absorbido, me aplico el resto, para que me quede más concentrado, ya, así que yo regreso con ustedes, y ahí empezó la navidad, ya les puse la musiquita, del año pasado, porque les voy a decir, que yo tengo un radiecito, que lo tengo, yo no sé si, como que es el del baúl, de mi abuela, porque tengo ese radiecito, hace como ya les dije, la edad de mi hijo mayor, que va a cumplir 30 años, y no se me ha fundido, no se me ha dañado, en verdad, voy a desconectarlo, y se lo voy a mostrar, como me duran a mí las cosas, que en verdad, yo las cuido mucho, y así me evito comprar, pero, ustedes saben, lo que es tanto tiempo, que esa musiquita, todos los años me da, pero no la cambio por nada, así que yo regreso con ustedes, y no se me vayan a ir, como ven aquí, ya me apliqué el resto, quedó más concentrada, o sea, más, más apetitosa, más provocativa, y wow, me fascina mucho, y yo sé que a ustedes, también les va a gustar mucho, cuando se la coloquen, en su cutis, y en su pecho, en su descote, que les va a ayudar mucho, a evitar también, líneas de expresión, manchas, pecas, en esta área, que también la piel, se arruga, y se avejenta, bueno mis amiguitas, ya me la removí, completamente, la piel le queda suave, la piel se siente nutrida, se siente bien hidratada, se siente, espectacular, wow, 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 este, me encanta mucho, y pues, eso es todo por hoy, la verdad que, pues, no dejen de hacerla, recuerden que, los productos naturales, son mejores, que los productos, ya procesados, y pues, este, porque no le estamos aplicando, como se dice, químicos, ni otros ingredientes, que pues, a veces la piel, los rechaza, porque en verdad, no son aptos, para la piel, y nos causa, alergia, nos causa otros efectos secundarios, eh, ya, pues, que voy a hacer ahora, me voy a echar el tónico, me seque con esta toallita, que en verdad, no solamente para remover el maquillaje, sirve, sino también como para secarse, o removerse los excesos, de mascarilla, que le queda, igual en el pecho, o en el descote, como le dicen, ya me lo hice, y ya por último, me voy a echar el agua mineral, mi tónico preferido, ya que me ayuda a balancear, o a restaurar, el pH en la piel, ya, que es muy importante, que ustedes siempre, después de una mascarilla, use su tónico preferido, o de preferencia, sea el agua mineral, sea agua de rosas, o el que ustedes tengan al alcance, porque en verdad, este, todo va en gustos, y en decisiones de las personas, pero para mí, este, ahí me están tocando la puerta, para mí, este, es mi preferido, bueno amiguitas, gracias por ver mi video, recuerden, si les gustó, no dejen de suscribirse, no dejen de dar un dedito, like para arriba, para que me apoyen, y compartan mis videos, compartan todos estos truquitos, a las abuelitas, a las mamis, a las señoras de piel madura, que yo sé, que muchas veces, si no pueden comprarse un producto, pueden cuidarse el cutis, con productos naturales, en su casita, que los pueden tener ahí, y les va a ayudar mucho, y les va a beneficiar, así que pues, los dejo con esta, las quiero mucho, que Dios los bendiga, y, me cuentan, cómo les fue, si de verdad la hicieron, y les gustó, nos vemos, bye, mua,